Música ¿Qué tal? Bienvenidos al video tutorial de los ejemplos del módulo 8 vamos a repasar todo lo que vimos en el video tutorial anterior que era un poco más teórico pero ahora en la práctica un poco más con los ejemplos vamos para allá comencemos con el primer ejemplo del módulo 8 una vez que hayamos importado los proyectos como siempre con la Working Set y acá tenemos el primer ejemplo un login básico es un login básico porque porque tiene los requerimientos mínimos de una aplicación Picket Link es decir va a tener simplemente un controlador con perdón acá un controlador login action login action ¿se fijan? entonces acá tenemos el controlador el método login que se encarga de validar al usuario ¿no es cierto? por detrás de escena es decir por detrás de escena aunque no se ve con los datos del formulario por ejemplo si nos vamos a la vista a la página de login acá tenemos el login credentials el user ID que sería el username y el password y cuando se ingresan los datos y se envía el formulario mediante el botón login automáticamente se va a ir al método login del controlador del login action componente login action entonces se invoca este método y por detrás de escena va a recibir los datos del formulario que sería ¿no es cierto? un objeto con las credenciales que están en los campos del formulario el user ID y el password entonces esta delegación cae en el objeto identity el método login y por detrás de este método va a llamar a la clase authenticator que viene por defecto en picket link y el por defecto en este caso como está basado en un almacenamiento en archivo que ese es el por defecto porque como no se ha configurado ningún tipo de repositorio o almacenamiento un stores por ejemplo para trabajar con base de datos con jpa o bien con ldap entonces por defecto va a ser archivo de sistema entonces ahí se van a almacenar los datos y estos datos de donde sale acá tenemos una clase startup es decir que inicia junto con la aplicación acá tenemos la actuación startup ¿no es cierto? ejb y singleton y por lo tanto se va a iniciar cuando arranca la aplicación una sola vez y acá lo que hace es crear un usuario acá tenemos la clase user que es una clase identity ¿no es cierto? de PicketLink y se crea con los datos y luego utilizando el partition manager que nos permite acceder al identity manager entonces recordemos que el identity manager este componente nos permite almacenar usuario es decir crear entonces acá estamos agregando el usuario admin y luego le asignamos una un password al usuario admin 1234 entonces ya tenemos un usuario dentro de nuestro sistema de login y eso sería todo entonces ahora si lo si lo ejecutamos recuerden primero hacer un maven install luego como siempre un add the project para que actualice la dependencia y también se actualice el target y ejecutamos y levanta acá tenemos por ejemplo nuestra página de catálogo y si quiero ver el detalle tengo que estar con inicio de sesión entonces para ver el detalle tengo que ver inicio de sesión entonces como ya creamos al admin y con la clave 1234 login ya podemos ver el detalle y no solamente el detalle sino también podemos administrar que sería editar y eliminar ahora esa regla de acceso se pueden manejar en las vistas por ejemplo en la página de ejemplo para poder crear un nuevo producto tengo que estar con inicio de sesión y lo mismo para ver el detalle es decir acá en el id me muestra el id el parámetro pero si quiero ingresar si quiero ingresar va a validar en las reglas del faces config que es la regla de navegación ¿no es cierto? ver detalle si no está eloguiado o con autentificación entonces va a redirigir hacia la página de login entonces acá estamos evaluando que el detalle esté protegido a un clic ¿no es cierto? cuando se quiera acceder y lo mismo en la página de login es decir el formulario si estamos con sesión entonces automáticamente va a redirigir a ejemplo por lo tanto no nos va a cargar nuevamente en la pantalla o el formulario de login una vez que ya estemos con inicio de sesión y lo mismo para editar y eliminar acá se está evaluando ¿no es cierto? en la en la columna en la columna editar y en la columna eliminar que tiene que estar con inicio de sesión y además ¿no es cierto? en el formulario se le puede también agregar que muestre el formulario ¿no es cierto? como una seguridad extra siempre cuando esté con login de lo contrario que muestre un mensaje que diga página privada requiere inicio de sesión ese sería el ejemplo es bastante sencillo utilizando PicketLink y sistema de almacenamiento de archivos incluso acá cuando arrancamos la la aplicación por acá nos dice ¿no es cierto? o nos informa sobre el tipo de almacenamiento por defecto fija entonces usando el working el territorio de trabajo en la carpeta del usuario ¿cierto? acá bien veamos los siguientes ejemplos el segundo ejemplo es parecido al anterior pero con una clase de login o una clase authenticator autenticadora personalizada es decir que nosotros manejamos el proceso y lo que hay detrás de escena en el login el controlador es el mismo no hay ningún cambio en el controlador le dijan acá el controlador la clase controladora se mantiene igual siempre va a llegar al identity al método login ahora lo que nosotros vamos a cambiar es la forma en que va a ser el login y para eso vamos a implementar nuestra clase simple jpa authenticator que está anotada con picket link y al anotar con picket link y heredar de de la clase base authenticator estamos indicando que estamos dando nuestra propia implementación al login de forma explícita por lo tanto acá en el controlador el identity login en vez de usar la por defecto va a utilizar la nuestra entonces acá simplemente vamos a inyectar el entity manager para poder trabajar con base de datos jpa vamos a inyectar las credenciales que recuerden que contiene los datos del formulario ingresado por el usuario y acá hacemos una consulta jpa no es cierto que pregunte por el usuario y la password asignamos el user id y el password que vienen del credencial del formulario y si está todo bien asignamos el estado como suces como que se llevó a cabo correctamente creamos el usuario el usuario picket link y lo asignamos como cuenta de nuestro proceso de login y si falla en caso de que no encuentre el usuario simplemente va a modificar el estado a falla de que no se llevó correctamente el login y opcionalmente acá tenemos método de evento para hacer algún tipo de proceso después de que se haya autenticado entonces acá podemos implementar algún proceso requerido justo después de que se haya realizado el login podemos hacer cualquier otra tarea mandar un correo por ejemplo en fin bien estamos trabajando con JPA entonces el usuario estamos trabajando con JPA directamente con nosotros con nuestra implementación no con la implementación de PickleLink por lo tanto nosotros tenemos que crear el usuario en este sentido no existe la posibilidad de implementar una clase startup que cree un usuario a través del Identity Manager porque en realidad esa sería la forma de PickleLink y nosotros estamos implementando nuestro propio sistema de usuario de login simplemente estamos usando la forma de PickleLink para el sistema login pero todo lo que es crear usuario es por cuenta nuestra entonces acá en los recursos en el import creamos a usuarios admin con la clave entonces acá estamos trabajando con JPA la clase usuario como siempre entonces acá tenemos nuestra nuestra clase usuario que está mapeada a la tabla usuarios entonces si este proyecto lo lo corremos lo ejecutamos maven install luego y ejecutamos y listo acá está el mismo ejemplo exactamente igual por lo tanto hay que tener inicio de sesión login y ahí estamos con inicio de sesión si se fijan por acá hace la consulta relacionada al usuario acá está la consulta del login y justo después del login ejecuta el evento post login este evento se produce justo después de la autentificación que era justo el método que estamos viendo en la clase authenticator acá está suces y podemos acceder a los recursos de nuestra aplicación que están protegidos entonces por ejemplo ya acá podemos editar en fin bien veamos el siguiente ejemplo este es este con JPA pero con identity manager es decir a través de picket link y acá sí que podemos implementar lo que estábamos hablando recién una clase startup por ejemplo una clase startup que inicializa al usuario y le asignamos una clave y lo mismo que el ejemplo número 1 pero acá la gran diferencia es que tenemos el identity manager configuration y acá estamos indicando que vamos a trabajar con el contexto de JPA y acá estamos indicando el stores el stores y todas las clases entity que nos provee picket link esto porque picket link nos provee su propia estructura estructura y esquema de un modelo relacional de tablas como la tabla role grupo identity y la tabla de las relaciones con lo entre los distintos tipos de entidades entre usuario role entre role y grupo entre usuario y grupo en fin se vean password todo lo maneja por debajo y de forma automatizada entonces simplemente hay que tener configurado el identity manager haber creado un par de usuarios o incluso un par de roles eso lo vemos en el ejemplo siguiente y nada más y tenemos nuestro controlador y todo el proceso login lo maneja por debajo picket link es decir la clase que teníamos en el ejemplo anterior autenticator autenticator acá eso corre por cuenta de picket link por lo tanto se delega a picket link resolver ¿no es cierto? y hacer la consulta necesaria jpa a las tablas de las identidades según el esquema que nos provee y como último detalle que ten en cuenta que también hay que agregar en la clase persistence persistence de jpa las clases entity de picket link que nos provee que son las mismas que están configuradas en en el config ¿cierto? acá entonces vamos a ejecutar el proyecto y se van a dar cuenta que funciona igual que los que los demás pero esta vez trabajando con el propio esquema de usuario identity manager propuesta y proveída por picket link bien acá está login ahora si nos vamos a la consola vamos a ver las consultas propias de picket link acá están ¿se fijan? entonces hace toda una consulta más o menos compleja a sus propias ¿no es cierto? tablas estructuras a la tabla de entidades donde manejan los usuarios los roles la tabla para los grupos en fin en este caso esto lo pueden estudiar estudiar en la documentación ahí se ha explicado en la página de picket link en la documentación aparece la estructura de cada una de las tablas y clases entity veamos el siguiente ejemplo el siguiente ejemplo es seguridad básico por ejemplo acá tenemos un ejemplo en el Ineselizer acá vamos a crear a un usuario por ejemplo a John John do le asignamos una clave luego vamos a crear Andrés le asignamos también una clave dice almacena en el sistema de almacenamiento de picket link mediante identity manager creamos a Jane y posteriormente asignamos rol vamos a asignar el rol gerente ¿no es cierto? es decir lo vamos a crear y lo vamos a guardar y lo mismo supervisario es superusuario y vamos a crear un grupo ventas luego vamos a asignar los roles y los grupos a los distintos usuarios por ejemplo vamos a asignar a John al grupo ventas entonces John es miembro del grupo de ventas Andrés será gerente dentro de ventas pero solamente en ventas y Jane va a ser un superusuario un rol superusuario y todo esto lo va a almacenar en JPA en el esquema de picket link el configuration nada especial nada más que JPA y las clases necesarias y propuestas por picket link para el esquema y simplemente acá nuestro login igual que los demás para poder iniciar sesión y vamos a tener una vista ejemplo que va a chequear va a chequear ¿cierto? cada uno de los usuarios por ejemplo acá todo esto se ve siempre cuando estemos con cuando no hayamos iniciado sesión ¿no es cierto? entonces si no iniciamos sesión nos va a indicar que iniciamos sesión en la página de login ahora si estamos con sesión acá nos va a indicar cada uno del usuario por ejemplo acá dice si el usuario tiene el rol superusuario entonces excelente usted tiene el rol superusuario que ese sería Jane ¿no es cierto? acá tenemos si la persona es miembro de ventas y finalmente si es gerente ¿no es cierto? si es gerente de venta gerente de venta entonces a Andrés también se le va a se le va a mostrar este fragmento y eso entonces ahora vamos a ejecutar vamos a cerrar todo bien acá tenemos el ejemplo entonces acá nos pide iniciar sesión y según lo que vimos acá y también me falta explicar esta clase esta clase simplemente comprueba si si el usuario tiene el rol por ejemplo acá se le pasa el rol del usuario con ese nombre obtengo el objeto rol y preguntamos si la persona que inició sesión tiene ese rol entonces entonces acá has y eso se obtiene a través de una clase helper con puro método estático que nos provee picket link la clase se llama basic model basic model entonces lo que hace acá es importar todo su método estático como si fueran propios de esta clase entonces por eso se está invocando de forma directa el has role y lo mismo con el is member entonces acá se le entrega el grupo el nombre del grupo del usuario entonces acá a través del string nombre obtenemos el objeto grupo siempre utilizando el identity manager recuerde que el identity manager es para administrar las identidades identidades grupos roles usuarios y también asignar clave y para saber si es miembro necesitamos el relationship manager que es para manejar y administrar las relaciones entonces preguntamos si el usuario con inicio de sesión identity get account pertenece a ese grupo entonces si es miembro y luego si el grupo contiene el rol entonces acá obtenemos el grupo a través del group name el string obtenemos el rol a través del rol name y acá le pasamos el relationship nuevamente ya que es una relación el identity que sería el usuario concesión el rol y el grupo entonces de esa forma preguntamos si este usuario actual concesión pertenece al rol dentro del grupo entonces bien importante esta clase ahora recuerden que esta clase simplemente la importamos para que sea más fácil pero de todas formas acá también lo pueden usar directamente basic model punto has role o basic model is member pero como está importado no es necesario esta es la clase que utilizamos la vista para avaliar ¿no es cierto? entonces recuerden que en la vista ejemplo preguntamos por authorization checkers con los distintos métodos a través de lenguajes de expresión acá tenemos el componente ¿cierto? checkers bien continuando entonces continuando vamos a iniciar sesión por ejemplo con con Andrés con Andrés entonces sería Andrés y la password demo bien entonces acá nos dice que el instrumento está conectado como Andrés y se le ha otorgado el rol gerente dentro del grupo ventas perfecto luego Jane y demo excelente usted tiene el rol super usuario lo que es correcto luego Aion y demo usted es miembro del grupo ventas del grupo ventas bien entonces creo que está bastante bastante claro cualquier duda que tengan lo pueden preguntar en los foros el último ejemplo ya es más completo más completo lo dejo como tarea para que lo estudien y acá básicamente tenemos un sistema de de login por lo tanto el controlador el controlador estamos trabajando con JPA así que por lo tanto el proceso de login va a ser propio de PickleLink porque estamos trabajando con JPA Store acá JPA Store y acá tenemos un sistema de permisos permisos entonces si nos vamos a inicializar acá creamos distinto usuario creamos el rol admin el rol miembro y asignamos al usuario Agumman el rol admin y al usuario John el rol miembro y vamos a tocar permisos recuerden que nosotros hablamos un poco sobre los permisos en el video anterior entonces acá estamos indicando el permiso a a los targets estos son los targets y estas son las acciones entonces acá tenemos el catálogo ¿no es cierto? que sería nuestro objeto conceptual dentro del sistema y lo mismo el catálogo user para que pueda pueda listar crear actualizar y eliminar también creamos al target identity manager para que pueda crear usuarios y también pueda crear roles y no solamente crear sino también administrar usuarios y roles que son propios de PicketLink entonces por acá tenemos la clase UserCruz que vamos a incitar el identity manager que nos permite ver el rol listar perdón el usuario ¿cierto? y siempre usando acá identity identity manager o guardar ¿cierto? o guardar o actualizar a un usuario todo lo relacionado a los roles lo mismo con eliminar y saber si un usuario existe dentro de nuestro sistema en fin hay varios métodos que son útiles para poder administrar nuestros usuarios roles en la aplicación para eso también tenemos nuestras vistas UserAdmin que nos permite administrar los roles y administrar a los usuarios acá tenemos el detalle del usuario con los campos el formulario en fin estudien este ejemplo está en el workshop explicado paso a paso y cualquier duda lo revisamos y quedamos hasta acá con el video tutorial y les habló el profesor André Guzmán nos vemos y vamos a ver y vamos a ver